Las protestas y manifestaciones en Nueva York también se unieron para recordar el legado de Martin Luther King. En el día del aniversario del natalicio de Martin Luther King Jr., cientos de manifestantes y líderes de diferentes religiones unieron sus voces y marcharon para recordar su legado de justicia racial. Sabemos que el ataque a uno es un ataque a todos. América continúa matando a sus profetas, encarcelándolos, silenciándolos, sacándolos de liderazgo. Y es que la lucha de este activista ha servido de inspiración para renovar los ánimos de muchos que han sido golpeados por los reveses del gobierno en materia migratoria. Como hija de inmigrantes yo siento que nosotros merecemos estar en este país. Este país es tierra indígena y nunca ha sido un país de la superioridad blanca. Ni las bajas temperaturas detuvieron a manifestantes de todas las edades que vestidos para el frío portaron carteles a favor de la justicia social. Dos de los líderes de este movimiento han estado detenidos y tal vez los van a deportar. Y nosotros estamos aquí protestando que ellos merecen estar aquí como toda la gente en este país merece estar aquí. Acto seguido se llevó a cabo una ceremonia de varias religiones, reafirmando que en la unión está la fuerza y que sigue en pie la lucha a favor de los inmigrantes. Los atropellos contra los derechos humanos y la desigualdad que ha promovido el acto al gobierno han hecho que la causa de Martin Luther King Jr. esté más viva que nunca. Para Imagen, Ángela González. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.